Ya empezamos a grabar, ¿no? Gracias, María Elsie. Muy buenas tardes. Buenas, muy buenas tardes. Qué bueno verles aquí en este espacio, en este proceso de formación para lo que va a ser el IFEX muy prontamente. Ya con las directivas del colegio, toda la parte académica y el equipo de docentes de cada componente se está, pues, fortaleciendo esta preparación. Hoy oficialmente estaríamos iniciando todo ese proceso de preparación, de simulacro, de estarnos, pues, como ambientando para ese examen. Que si estuviéramos en unos tiempos normales, ya hubiésemos de pronto presentado ese examen en el mes de agosto, pero ahora, ustedes saben que los calendarios se han corrido. Bueno, precisamente, la semana pasada llegó una información al respecto. No sé si ustedes ya la tienen, pero las vamos a poner a conocimiento de ustedes. Es lo último que ha dicho el IFEX frente a la aplicación de las pruebas calendario A. ¿Cierto? Los de calendario A, porque hubo también problemas con los de calendario B, que ellos los presentaban en mayo, pero obviamente no nos aplica a nosotros ese. Entonces, en este orden de ideas, las pruebas IFEX de este año 2021, de 2020, van a ser aplicadas en noviembre, el 7 y el 8 de noviembre, para que tengamos en cuenta esas fechas. Es sábado y domingo. Ustedes ya saben cómo es la dinámica frente a las pruebas, entonces, para que tengamos esas fechas allí pertinentes. Como ustedes saben, son dos días. Tenemos todo este tiempo, pues, para la preparación, para que nos centremos bien en la dinámica, en refrescar conocimientos y demás. Eso entonces será, reitero, el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre de este año. Bueno, sus publicaciones, o sea, los resultados como tal, están programados que dará a conocer al público, o ustedes que lo han presentado, el 30 de diciembre. Vamos a recibir el año nuevo con muy buenas noticias. Eso esperamos que sean muy buenos los puntajes allí. Entonces, los resultados como tal los tendremos el 30 de diciembre. El pago hay que tenerlo listo, compañeros, para el 30 de septiembre. O sea, en 15 días tenemos que tener los pagos realizados. En próximos días, la coordinación académica nos va a avisar cómo se va a hacer ese pago. En el momento, el IFES, estoy leyendo acá, tiene la tarifa de 47,500 pesos para los colegios públicos. Los colegios privados tienen unas tarifas mayores, según la pensión que pague. Pero para los estudiantes de colegios públicos, hasta el 30 de septiembre, tenemos plazo para hacer el pago de esos pagos, valga la redundancia. Aparece aquí, 47,500. Para que vayan socializando con sus padres de familia, sus acudientes, para que en el transcurso de esta semana, los vayan ahí como teniendo a la mano y ya nos harán saber cómo los vamos a recolectar. Si los vamos a consignar, si los vamos a llevar al colegio. Ya nos van a hacer saber cómo será esa recolección de ese dinero. Pero la información que tenemos precisa, compañeros, y que queríamos darles hoy, es que las pruebas van a ser el 7 y el 8 de noviembre. Los resultados, el 30 de diciembre. Y que de aquí al 30 de septiembre, tenemos que hacer los pagos respectivos, que en el momento están en 47,500. Y que nos queda allí estar atentos cómo lo vamos a realizar. La idea es que nos motivemos realmente a aprovechar este espacio de la virtualidad y desde cada componente rendir en esos, bueno, no sé cómo llamarlo, María Elsie, simulacros, preparaciones, ¿cierto? Simulacros, sí. Comúnmente en el largo de colegio lo llamamos los pre-IFES, ¿cierto? O sea, aquello que hay antes del IFES como tal, que implica refrescar conocimientos, tener dinámica de las preguntas que se hacen, o sea, de los tipos de preguntas que se nos hacen, de selección múltiple, de cuál es la verdadera. Bueno, todo eso que es lo que de pronto hoy María Elsie nos va a empezar a dar como la idea en el componente social. Entonces, para que empecemos como con esa dinámica. Estar dispuestos a este tiempo. Ya nos van a ir dando recomendaciones, nos estaremos comunicando nuevamente para que podamos enfrentar, pues, este examen. También dice el comunicado que el examen va a ser virtual. Ya nos van a decir cómo será, pues, el mecanismo. Creo que no vamos a ir a los colegios como ha sido tradicionalmente. Sabemos que las situaciones no están dadas para eso. Entonces, por el momento lo que dice el IFES es que el 7 y el 8 de noviembre el examen como tal al momento a hoy sería aplicado de manera virtual. Así que también tenemos que estar preparados para ese día estar prácticamente todo el día en el computador. A no ser que de aquí a allá salga otra disposición, otra normatividad, pero va a ser de manera virtual. Ya ellos nos retiran las directrices. Toda esta información se la vamos a ir haciendo saber en el transcurso de este tiempo. ¿Qué tenemos que tener por el momento claridad? La consecución de los dineros, porque el colegio, especialmente ustedes jóvenes, tenemos que estar al día el 30 de septiembre. Si a esa fecha no hemos hecho los pagos, ya no podemos realizarlo. Entonces, para que con sus acudientes y padres de familia vayan hablando del tema, y de aquí al viernes ya tendremos bien el dato de cómo vamos a hacer la recolección o la captación de esos recursos para poder pagar al IFES el examen de cada uno de ustedes. Reitero el valor, 47.500. Ese es pues como el dato que tenemos y es motivarlos a que aprovechemos estos espacios. Sabemos que estar en once no es fácil, tanto los del diurno como el del nocturno. Aquí hay compañeros del nocturno. Queremos que también lo sepamos aprovechar al máximo. En once implica muchas cosas. Entonces, poner el esfuerzo. Estamos en la recta final. Si hablamos de tiempo, estamos a tres meses de terminar el año, de graduarnos. Es mucha más presión, mucha más carga de trabajo, pero queremos salir con buenos resultados. Esa es como la invitación de parte de la área directiva del colegio y coordinación académica. Reiterarle a ustedes, compañeros, y no sean los de la nocturna, le voy a preguntar a Diana si de pronto le hizo la extensión a ustedes también, de que el miércoles, este miércoles pasado mañana, tenemos la feria universitaria. A ustedes, el miércoles, por ahora las ocho y media, ocho entre ocho y media, les va a llegar un correo con el link para conectarnos a la feria universitaria. Y el martes de arriba, o sea, de mañana a noche, hay el otro evento de la feria universitaria. Aprovechemos esos espacios que nos vinculan un poco con las diferentes universidades de aquí, del Valle de Aburrá. En el momento van a haber treinta universidades, treinta. Quince el miércoles y quince el próximo martes. Entonces, para que tengamos ese conocimiento y podamos acercarnos por allí a ese espacio. Esa es como la información, pues, más pertinente que tenemos. Aprovechemos, motivémonos, busquemos la asesoría, no dudemos de hablar con los profes de cada componente, las dudas que tengamos en el saber, las dudas que tengamos en la metodología del examen, de la pregunta, de los tiempos que podamos organizar. Recuerden que el IPES mide muchos conocimientos. Es diferente el examen al ingreso a la universidad. De quienes estuvimos ya con la Universidad de Antioquia, allí el saber es más numérico y lectoescritural. Aquí es de todos los saberes. Entonces, para que estemos allí pertinentemente preparados. Desearle muchos éxitos en estos simulacros, en este PREIFES. Los profes están dispuestos, están capacitados, tienen toda esa motivación para acompañarles. Entonces, respondamos también con buena disposición y con buen compromiso. Eso esperamos de parte de todos y esperamos que sus familias también están encadenadas en este proceso. Sería eso, María Elsie, compañeros. Si hay alguno que tenga alguna inquietud al respecto, entonces puede levantar la mano. La profesora María Elsie le dará la palabra. Sí, los micrófonos están habilitados en este momento para que quien tenga alguna duda se le haga la pregunta correspondiente a Wilson. No tengo ninguna duda. No hay dudas. Están todos muy bien, está muy claro, Wilson. Muchísimas gracias. Creo que sí, se dio la información pertinente. Mucho, María Elsie. Compañeros, hijos, ustedes vamos a estar pendientes de aquí al viernes, durante el desarrollo de la semana, estaremos haciendo llegar más información pertinente, ya sea directamente o a través de los trozos de cada componente. Muchas gracias. Me alegra verles y gracias por la atención. Muchos éxitos en este proceso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos luego. Muy bien. Gracias, María. Bueno, gracias. Bueno, ahora sí. Yo soy docente de la básica primaria, pero en este momento estoy haciendo el acompañamiento en el componente social a todos los profes de sociales, tanto de primaria como de achillera. Por eso, en este momento voy a ser la persona encargada de poderlos acompañar en este proceso de simulacros de competencias ciudadanas y sociales. En el día de hoy, lo vamos a hacer es que de alguna forma vamos empezando a mirar la metodología. Yo sé que ustedes, desde que están en primaria, están haciendo simulacros de prueba saber. Lo que pasa es que cuando se llega a 11, de alguna forma los conceptos son realmente limitados. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la tarde de hoy. Le voy a pedir un favor en este momento, que tengo algunos que ingresaron desde el celular. Entonces, no aparece el nombre correspondiente. Entonces, para que se remarquen, acá está permitido. Le voy a permitir cambiar el nombre. Entonces, para que lo hagan en este momento. Y ya empezaríamos para poder organizar la parte de todo el simulacro, como lo vamos a hacer. El de hoy es muy sencillo. Yo por eso necesito que tengan un cuaderno y un lapicero. El de hoy va a ser manual. A partir de hoy, el próximo lunes, conmigo les corresponde todos los lunes, y ya lo vamos a hacer a través de la plataforma de Google. Que va a ser diferente. Entonces, pero el de hoy, si es necesario que lo hagamos así, para que la reflexión de las preguntas, y mirar en sí que es lo que el concepto nos dice, y profundizarse en el área. Entonces, yo espero que se me hayan... Acá había visto a alguien que estaba todavía con nombre de celular. Y es la persona que necesita... No se lo escucha muy bien. No, me digas eso. Ya. Ya está mejor. Y si no, para cambiar por otro... Escúchame. Se le oye como entrecortado. Pues, y él les puso un poquito recortado. Escúchame. Dejen entrar. Escúchame. Bueno, entonces lo voy a dejar de esta manera, para que me puedan escuchar, y voy a empezar entonces ya con la intervención. Listo. Bueno, muchachos. Vamos, les voy a compartir. Voy a compartir la presentación para que iniciemos el trabajo. Bueno, entonces, la presentación... Bueno, la presentación, ustedes saben que esto es un simulacro. Hoy, por ejemplo, solamente vamos a hacer 10 preguntas. ¿Cuál es la idea de esto? De que ustedes dirán 10 preguntas... Son 10 preguntas, y hay unas que son muy largas, y van a tener un poco... Que para las preguntas cortas les voy a dar de a 3 minutos, para que la lea y responda. ¿Cómo va a responder? Va a ser un listado del 1 al 10. De forma tal de que la letra que usted escoja en el número 1, la escriba al frente, y que allá después, cuando empecemos a hacer la retroalimentación, usted mira si acertó o no acertó, y podamos mirar las respuestas correctas. Entonces, eso es lo que vamos a realizar básicamente en el día de hoy. Bueno, las preguntas que hay acá de algunas pruebas IFEX de años anteriores, o sea, ¿qué hace también el IFEX? El IFEX a veces llega y coge preguntas de los últimos 5 años, y, o sea, hace por ejemplo un conjunto con las preguntas, entonces puede coger un, por decir algo, preguntas del 2017, del 2015 hacia acá. Entonces, muchas de las que vamos a ver acá, posiblemente, pueda que a usted le corresponda al día que esté presentando su examen. Bueno, acá coloqué cómo estamos, estamos haciendo la grabación. Entonces, el IFEX dice que si no se puede reproducir el material de ellos, pero que si es para la parte académica, sí lo podemos utilizar. Entonces, por eso les coloqué hoy como para que quede constancia. ¿Cuántas preguntas tiene el IFEX? Normalmente son 278 preguntas. Y el componente social, competencias ciudadanas y sociales, tiene 49 preguntas por lo general. Cuando estamos en época regular, ustedes tienen 9 horas para responder. O sea, que aproximadamente son entre minuto y medio, 2 minutos y medio, de acuerdo a la competencia. Por ejemplo, normalmente dan más tiempo cuando corresponden matemáticas que cuando corresponde, por ejemplo, la parte de social. Le dan más tiempo a matemáticas, a lengua castellana, que a las otras áreas. Entonces, es muy importante también tener en cuenta eso. Cuando ustedes vayan a presentar la prueba, como no pueden llevar celular, es muy importante que tengan un reloj. Así ustedes al momento no lo tengan, pues se prestan ese día uno. Pero el tiempo es un factor muy importante para poder ir mirando cuánto tiempo me estoy demorando y no dejar de responder ninguna pregunta. Bueno, vamos a mirar cuáles son los puntajes. El máximo puntaje del IFEX son 500 puntos, el mínimo son 100 y el promedio son 300. Ustedes saben que los estudiantes que sacan un muy buen puntaje, pues tienen muchas posibilidades de becas en algunas universidades, tienen posibilidades. O sea, en el momento, el puntaje que usted saque le va a servir para su parte de estudios superiores en muchos planteles. Y muchas veces, si las personas no tienen plática, pues no dejan que pueda matricularse. Eso es un requisito. Bueno, ¿qué vamos a empezar? Acá les traje un ejemplo. ¿Por qué sucede que esta parte conceptual tiene diferentes formas de preguntar? Entonces, yo a ustedes, por ejemplo, les voy a mostrar cada una de las preguntas. Ustedes la van a leer. Van a tener cuatro minutos para responder. Y después de esos cuatro minutos, ya pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, en este ejemplo, es de la siguiente manera. Juan escribe una carta al personero del colegio quejándose de uno de sus profesores. Habla hasta el momento. Hasta el momento tiene las siguientes ideas. Primera, quedo muy agradecida por su atención y colaboración. Segunda, la presente es para solicitarle que dialogue con el maestro de biología. Tercera, si no me parece justo que por las faltas de algunos paguemos todos. Cuarta, debido a que cuando algunos faltan con las tareas, todos quedamos sin recreo. El orden en que deben estar las ideas en la carta es Les está presentando cuatro posibilidades. Entonces, en este momento, les voy a dar tres minutitos para que ustedes hagan el ejercicio y me cuenten cuál sería la posibilidad correcta que deben de seleccionar. Les cuento los tres minutitos, abro los micrófonos y algún compañero que quiera participar y médica. Bueno, ya tenemos dos participantes que levantaron la mano. Excelente. Va un minuto. Como hay dos compañeros que ya levantaron la mano, me imagino que ellos ya tienen la respuesta, entonces les voy a dar solamente otro minutito más. ¡Suscríbete! 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 La primera persona que levantó la mano, José Antonio, nos comparta su respuesta. Yo opino que es la A, B, la que era 2, 4, 3 y 1. Bueno, ¿cómo organizaste la idea? Por el hecho de que uno cuando va a redactar una carta, uno primero inicia con una introducción, como ejemplo, cordial saludo, ahí decía la presente carta es para, luego se sigue con un nudo, que era que decía cuál era el problema, y luego el desenlace o el final, que era, muchas gracias por su atención y bueno. Ya. Y ya después la despedida está perfecta. Esa era la respuesta correcta. Muy bien. Ahora vamos para el segundo, la segunda, el segundo ejercicio también. Este es también otro ejemplo. Bueno, este ejemplo también se los voy a colocar acá. Amplio. También le voy a dar dos minuticos. A ver que este es el anterior. No me pasó, vamos a mirarlo. Este. No me la quiere dejar pasar. Listo. Pues esta es la pregunta. Y así, ¿qué participantes levantaron la mano? Voy a darles 20 segunditos más. Bien, pues esta es la pregunta. Tenemos que ver. Bien. Este es el anterior. Estoy muy bien. Pero, pues aquí tenemos el anterior. Y así, ¿qué participantes levantaron las manos? Vamos a ver que eso lo está pasando. Vamos a tirar de dos minutos. Y ahí, ¿qué participantes levantaron las manos? ¿Qué Schwedantes? Listo, entonces vamos a dejar, voy a dejar por acá, para que me deje. Bueno, entonces ahora sí, vamos a mirar, que tengo varios compañeros que alzaron la mano, y le voy a dar la palabra, a ver, aquí está otra vez José Antonio, que fue el que me respondió la vez anterior, ¿cierto? Entonces le vamos a dar la oportunidad, José, le voy a dar la oportunidad a tu siguiente compañera, ¿listo? Ah, no, perdón, es que levanté la mano. Levantaste la mano la vez anterior, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a mirar acá, Hilary Díaz, ¿quiere responder, Hilary? Hola, sí, yo puse la B, que el gobernador, ¿por qué él es el que se encarga de ejecutar, pues, de tomar las decisiones, porque él es al poder? Bueno, alguien más, tú dices la B, alguien, vamos a preguntar a Juan Diego Molina. Juan Diego, ¿tú tienes otra respuesta? Sí, sí, profe, es la C, el alcalde. Sí, en esa pregunta, la respuesta es la C, y ya le voy a decir por qué. ¿Pero, y qué yo le digo por qué? ¿Por dónde? Bueno, dígame usted el por qué, pues, explíqueme. Porque ahí decís que el ministro del municipio, entonces el municipio, pues, lo administra el alcalde. Esa es la única respuesta, esa es la respuesta más sencilla. El gobernador es el departamento, el presidente del país. Exacto, pero como están hablando en este momento, la administración municipal, y exactamente quién gobierna los municipios son los alcaldes. Entonces, esa es la respuesta correcta. Si se hubiera, por ejemplo, dicho la administración departamental, ahí sí hubiera sido el gobernador. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar, muchachos, con la prueba. Son 10 preguntas. Yo veo que en estas dos fueron muy ágiles, pero las que siguen tienen mucha lectura. Entonces, por eso deseo que sea más fácil. Pienso que con el tiempo que les voy a dar va a ser suficiente. Iniciamos y esta es la primera pregunta. Cuatro minutos. Bueno, la voy a mirar porque es que a mí se me ve muy bien. Bueno, ya les voy a mirar acá. Acá la ven pequeñita, ¿cierto? Se la voy a colocar. ¿Ya sí la ven? Bien, listo. Yo la voy a compartir. ¿Y ahora ya la ven grande? Sí. Sí. Perfecto. Entiendo, muchachos. Cuatro minuticos. Por favor. Ahí. Sí. 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 No. ¡Sí. Gracias. 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 Vamos por dos minutos, ya tengo cuatro participantes que levantaron la mano y vamos por la mitad del tiempo. Gracias. Les quedan 40 segundos. Gracias. Bueno, acá tengo varios que tienen la manito levantada. Vamos a hacer ejercicio. Bueno, Galaxy no se me ha renombrado. ¿Quién es Galaxy A50? Galaxy A50, no se me ha renombrado. Galaxy puede reactivar para que me diga cuál es la respuesta. Bueno, sí, nuestro compañero de apellido Zuleta Toro. Tiene la respuesta. Aló. Estos son los cinco estudiantes que me levantaron la mano. Ah, bueno, hay unos que ya va a bajar. Fran Barrera. Ok. Fran, ¿tienes la respuesta? Sí, señora. La letra Z. La letra Z. Dime cuál es tu respuesta. ¿Cuál? La C. La C. Bueno, voy a mirar, ya, bueno, vamos a quedarnos con tu respuesta. Le voy a dar también la posibilidad a Juan Camilo Medina. Juan. Yo digo, pero es que es la B. ¿Qué respuesta tiene? Yo digo, pero es que es la B. ¿Aló? Y le da a Geraldine León Ríos. Yo digo que es la D. Sí. Tú dices que es la C. Bueno. Yo la D. 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 Sí. Tenemos tres compañeros. Yo también digo que es la D. Digo la C. La C. Tenemos uno que dice que uno dijo que era la C, otro dijo que era la B y la tercera dijo que era la D. Listo. Nos vamos a devolver para que miremos el resultado. Listo. Vamos a mirar cuál es el resultado. Bueno, muchachos, la pregunta que está haciendo es cuál de las siguientes afirmaciones sobre la relación entre las opiniones presentas no es correcta. O sea, que las demás son correctas y las que vamos a señalar no es correcta. Correcta. ¿Qué nos están diciendo? Diciendo como argumento a favor del vegetarismo. Esa es una clave. Y la otra clave está acá abajo. Dice otra persona igualmente a favor del vegetarismo. O sea, que hay dos argumentos a favor del vegetarismo. La respuesta de esa primera pregunta es la B. Dicen. Son complementarias porque ambas promueven el vegetarismo cuando argumentan la obligación de proteger los animales. Las pruebas a veces nos colocan como ciertos índices o ciertas frasecitas que de alguna manera se asimilan. ¿Para qué? Para que podamos tener como una posibilidad más fácil de elegir. Yo acá les voy a dejar de compartir. Y yo quiero que el compañerito que me... Fran Barrera fue el que me dijo la B, ¿cierto? Profe, yo le dije la B. Bueno. ¿Tú cómo sacaste que era la B? Pues, profe, me guié por las otras respuestas. Porque las otras respuestas decían, pues la A era evidente. Porque los dos argumentos, si están a favor del vegetarismo, tendrían que estar en contra de comer carne. Y la C y la D, exactamente lo mismo. Que una estaba a favor, pues, como promoviendo la salud del ser humano y la otra en cómo afectábamos nosotros al animal. O sea, pues, estaba partida como que en las dos respuestas. Pero las dos respuestas en sí decían lo mismo. Es decir, que la única que quedaba era la B, que decía que las dos se complementaban porque las dos decían que estamos lastimando los animales. Entonces, esa sería la falsa. Porque los dos argumentos... Está muy bien, mira. Lo que tú dices es que uno empieza por descarte, ¿cierto? Esa también es otra posibilidad. O sea, uno trata de mirar qué no... De qué es lo que no me está hablando la respuesta y uno la va eliminando y se queda ya con más pocas opciones para llegar como a la respuesta final. Muchachos, vea. Si no se equivoca... O sea, ¿cuál es la idea de este simulacro? No importa que nos equivoquemos, sino que miremos cómo podemos ir profundizando para seleccionar lo correcto el día que nos corresponda. O sea, yo me diré ahorita que al minuto 50 ya habían varias manitos levantadas. Entonces, la siguiente les voy a dar menos tiempo. Les voy a dar dos minutos y medio. Porque realmente el tiempo que les da el IFEX son más o menos promedio de dos minutos. Entonces, les voy a dar dos y medio y tan pronto hayan cuatro o cinco manitos, que ojalá sea como en el tiempo, lo compartimos nuevamente. Entonces, les voy a dar la siguiente pregunta. Listo. Dos minutos y medio, por favor. No. 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 Oh, no. Gracias. 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 Listo. Ya dejé de compartir. Acá hay una compañerita que está esperando. De pronto se le cayó el internet. Entonces dejémosle ingresar. Tengo muchas manitos levantadas. Vamos a mirar los tres o cuatro primeros que levantaron la mano para que nos den la respuesta. Y después miramos cuál es el correcto y que nos explique cómo llegó a la conclusión. Listo. Vamos con Miguel Machado. Miguel, cuéntanos cuál es tu respuesta. Miguel Machado. Miguel. No me está escuchando. Bueno, Juan Diego Molina. Para mí es la de... Ah, bueno. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, para mí es la de porque es como la más acertada a ciertas situaciones donde hay casos en los que la falta de oportunidades. Yo sé que las personas de manera desesperada cometan delitos como robo o alguien bastante como narcotraficante y digan, venga, por esta cantidad de dinero puede matar a alguien y van y lo maten. Entonces eso los lleva a desesperadamente cometer delitos. Es como la que más justificada está. Bueno, tú dirías que es la de. Vamos con Juan Diego Molina. Eh, profe, yo digo que es la C, porque como la pregunta decía que es que para defender pues o hacerle frente a las afirmaciones de los habitantes, si eso, si estas personas de recursos bajos tuvieran unas mejores condiciones no tendrían como la necesidad de robar y esas cosas. Gracias. Bueno, tú dices que es la C, el compañero dijo que era la de. Vamos con Fran Barrera. Profe, yo digo que es la C, porque igual como decía la pregunta es, ¿cuál era la afirmación? Este, lo que ayudaba pues a los, para que pudieran vivir en esa zona, más no el por qué la delincuencia. Entonces la C era la que llevaba esa afirmación. Bueno, para ti también es la C. Para Juan Camilo Medina. Para mí, profe, es la A. Para mí también es la A. ¿Por qué, Juan? Para mí para ti es la A también. La pregunta nos dice acerca de un argumento válido en las afirmaciones. Y para mí la C y la D están a favor de esas afirmaciones, porque ¿cuáles son las afirmaciones? Que los barrios pobres tienen personas delincuentes y la C y la D están afirmando eso. Y la B pues no tiene absoluto sentido. La única que me quedaría sería la A. No sé, en ningún momento afirmar eso. No, pero sí la verdad. O sea, ha dado un argumento del por qué es uno así. Y ahí están pidiendo un contra-argumento, no para defender. La D. A ver. Porque no hay que... Bueno, les voy a dar la respuesta. Les voy a mostrar y les voy a dar la respuesta. ¿Qué sucede? Voy a volver a compartirles para que miremos la pregunta porque veo que hay muchas duditas, ¿cierto? Bueno, entonces dicen, lo que nos están diciendo acá es que los habitantes de un barrio de clase media se oponen a que se construyan en este vivienda de interés social. Afirman que las personas de escasos recursos económicos que se benefician con estas viviendas representan un peligro para la seguridad de los habitantes actuales del barrio. Afirman que las zonas más pobres de la ciudad son las más inseguras y argumentan que esto prueba que una persona de escasos recursos tiene una probabilidad más alta de ser un delincuente que una persona acomodada. O sea, que lo que nos están diciendo acá es que prácticamente todas las personas que nazca pobre va a ser delincuente. Es lo que nos está explicando el concepto. De los siguientes denunciados, ¿cuál contiene un argumento válido en contra de las afirmaciones de los habitantes del barrio de clase media? Entonces dice, A. Quienes ejercen la delincuencia en una zona pobre de la ciudad pueden no ser habitantes de esa zona. B. Entre los delincuentes nunca hay personas de escasos recursos, pues todos los adinerados precisamente, son adinerados precisamente gracias a sus actividades delictivas. B. Los delincuentes que habitan en la zona más pobre de la ciudad dejarían de violar la ley si contaran con mejores condiciones de vida. B. Y la cuarta, hay casos en que la pobreza y la falta de oportunidad llevan a una persona en un momento de desesperación a cometer delitos. B. Pero lo que nos están preguntando realmente es que de acuerdo a lo que piensan esas personas de clase media con relación a las personas que van a habitar las viviendas de interés social. B. En este caso, la respuesta es la A. Quienes ejercen la delincuencia en una zona pobre de la ciudad pueden no ser habitantes de esa zona. B. Y no es, o sea, no podemos decir que estas tres, ¿por qué? B. Los delincuentes nunca son personas de escasos recursos. B. Ustedes saben que gente, como le decimos, de cuello blanco hay muchos robando en toda parte. B. Gente inclusive que vive en extractos altos y que tiene dinero, o sea, que no. B. Que los delincuentes que habitan en las zonas más pobres de la ciudad dejarían de violar la ley si contaran con mejores condiciones. B. Pero era que no estábamos hablando sobre las zonas de la ciudad, sino de los pobres quienes llegaron a habitar allá, según las personas de clase media. B. Y sobre los casos, sobre que la falta de oportunidades llega a una persona en un momento de desesperación a cometer delitos, está muy dada con la C, porque estamos hablando de las personas frente a una decisión, no frente al momento en que pueda habitar en un lugar. B. Entonces, la respuesta correcta... B. No con respecto nada. B. No. B. No. B. No. B. No. Amor, se me cayó y me sacó. Dice que sí. No, porque ellos no tienen co. Ya, vamos a ver. Sí. Por acá está. Voy a hacer que existen. Hola. Claro que sí. Ay, qué hay. Muchachos, es que el sistema se... No me escuchaban, ¿cierto? No. No, el sistema se me cayó. El internet se me cayó. Yo escuché hasta la vez. Bueno, entonces, muchachos, la respuesta correcta es la... La respuesta correcta es la que dijo Juan Camilo Medina Correa. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos preguntas juntas. O sea, no voy a... No voy a detener el tiempo. Vamos a hacer las últimas dos preguntas juntas. Se dan las respuestas. Y... Acá. Se dan las respuestas y ya... Para que ustedes firmen en el chat. ¿Listo? Entonces, vamos a compartir la pantalla. Y vamos a hacer la pregunta número tres. ¿Me dicen, por favor, si la están viendo? Sí, señora. Sí. Empezamos en esta. Dos minutos y medio. Cuando termine, paso a la siguiente pregunta, la número cuatro. ¿De acuerdo? Gracias. 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 Voy a hacer el cambio. Gracias. 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 organizar. Entonces era la B. Pero a mí me gusta mucho que ustedes hayan tomado esas referencias de cosas que tienen muy reciente y en las pruebas les van a salir datos que uno ya no... en el momento uno o no se acuerda o nunca le dijeron. Entonces de pronto para que tengan este diálogo por ahí presente por si esta preguntita les cae. Bueno, ¿qué vamos a hacer muchachos? Dentro de ocho días esta actividad va a ser toda la actividad va a ser virtual. O sea, yo les voy a mandar un link, les voy a colocar un link en el chat. Ustedes van a pegar ese link en su pantalla de computador o en su celular, van a ingresar y van a tener un tiempo para hacer las preguntas. Dentro de ocho días vamos a trabajar 25 preguntas. Entonces vamos a suponer que para esas 25 preguntas se les dé 40 minutos. Yo voy a estar todo el tiempo acá con ustedes porque lo vamos a hacer así presencial. O sea, el hecho de que usted esté allá respondiendo y todos estemos calladitos y grabando no significa pues de que es que hasta ahí llega la clase. No. Para que después hagamos la retroalimentación de las preguntas correctas y que ustedes me puedan enviar un pantallazo de lo que usted había escrito como preguntas y ya en la retroalimentación nos vamos a dar de cuenta en que se equivocaron y a ustedes también les va a aclarar el resultado. Vamos a ver cuáles son las preguntas en que tienen más dificultad para que las vamos trabajando. Y les voy a pedir les pido muchas disculpas en verdad porque a mí se me cayó el internet que ha estado muy difícil intermitente. Entonces por eso esos dos minuticos que estuve como por fuera y que tuve que volver a ingresar. Les voy a abrir el chat para que se registren. Por favor lo hacen. Nombre completo y el grupo porque acá están tanto los compañeros de de la jornada regular como los compañeros de nocturna. Entonces el chat ya está listo para que por favor se empiecen empiecen a dar a colocar su es muy bien para que sepamos también de qué once es y si es de nocturna coloquen porque les van a hacer como la parte de asistencia. Bueno dentro de ocho días y los espero muy animados y prepárense para que la ya eso sí va a ser muy parecida a la que ustedes van a hacer virtual y van a ver también que de pronto alguno vaya a tener alguna dificultad con el internet y con cositas. José Antonio me vas a preguntar algo que tiene la manito por allá levantada. No. Bueno. Bueno Carol cuéntame que tiene también una manito Carol Mateo los que tengan alguna duda me dicen por favor no hay ninguna duda pues que todos están así muy a ver yo miro listo por acá tengo ya reactivado los micrófonos para el que tiene la manito levantada yo quería saber pues para ver si nos podría socializar el punto 3 ah bueno el punto 3 vamos a socializarlo por acá le voy a compartir hola profe hola perdón es que pues se le cayó el internet a muchos y Luana está intentando entrar para poner asistente si se le cayó el internet como a medio niquía entonces apenas estamos viendo si profe se fue la luz y a mi también no es que a mi también se me cayó como dos minutos y cuando yo volví a ingresar apenas habían 43 de 71 que tenían un comienzo ya están ingresando para que puedan registrarse en el chat listo ahí los tengo espérenme un segundito le voy a dar acá a los participantes del ingreso para que se puedan registrar que la verdad es que si se nos cayó a muchos desafortunadamente el internet pero bueno esto son cosas normales que nos pasan listo acá estoy admitiendo a todos listo ya no tengo como a nadie en salita de espera ahora si la número 3 vamos a compartir para que la compañera me dijo que la miráramos y la explicara bueno la número 3 dice un padre de familia no está de acuerdo con la participación de profesores homosexuales en la educación de sus hijos al respecto el rector del colegio argumenta las personas con inclinaciones homosexuales como todas las personas merecen ser amadas además en muchos países gran parte de la población masculina y femenina es homosexual y las preferencias sexuales son el resultado de una compleja interacción de la biología con el medio ambiente yo creo que los homosexuales pueden enseñar siempre y cuando controlen su comportamiento en clase y no afecten la orientación sexual de los estudiantes ¿cuál es la pregunta? la pregunta es ¿cuál de los siguientes denunciados del rector contiene un prejuicio cuestionable? entonces primero dice en muchos países gran parte de la población masculina y femenina es homosexual ahí no hay ningún prejuicio ¿listo? vamos para la segunda las personas con inclinaciones homosexuales como todas las personas merecen ser amadas tampoco hay ningún prejuicio la tercera las preferencias sexuales son el resultado de una compleja interacción de la biología con el medio ambiente entonces nos está hablando como de toda su forma o sea desde su su sexualidad pero más definida desde el área biológica y ya dice que complementado con el medio ambiente es como desde el lugar donde esa persona vive pero de alguna manera desde nacimiento tiene ciertas digamos que ciertas situaciones que lo llevan a definirse más por la parte homosexual y la cuarta dice los homosexuales pueden enseñar siempre y cuando controlen su comportamiento en clase y no afecten la orientación sexual de los estudiantes ahí si hay un prejuicio porque que significa que solamente por el hecho de ser homosexual tiene un comportamiento distinto que lo puede de alguna manera y puede influir en los estudiantes que están en su grupo entonces cuando decimos no si esto es homosexual ya va a volver homosexual a todos los estudiantes que están con él está prejuzgando porque si una persona tiene derecho a elegir su sexualidad no hay por qué decirle que el solo solo la sola situación de estar con otros estudiantes va a influir para que los vuelvan homosexuales entonces la respuesta es la número D la cuatro a ver acá para la compañerita que quería que le explicara a tres ¿Listo? ¿Entendiste la respuesta? No la escuché Sí, profe muchas gracias Ah, bueno con mucho gusto Bueno, muchachos a ustedes muchísimas gracias por haber estado hoy los espero dentro de hecho ya muy animados muchachos de hoy en adelante ustedes saben que todos los días de cuatro y treinta hasta antecitos de las seis van a estar en eso la verdad es que sí hay que aprovecharlo porque este es el momento de recordar mucho saber de ver en realidad cómo es que nos pregunta el IFEX va a haber preguntas que van a ser más o sea donde uno tiene que sentar una posición pero a veces no hay que responder como nosotros nos parece sino como ellos esperan que nosotros respondamos esa es una de las claves entonces muchísimas gracias a todos por haber estado en la tarde de hoy y nos vemos el próximo lunes y espero que ya todos se hayan registrado ¿listo? que feliz tarde que estén muy bien ¿sí? Gracias por ver el video